A pesar de los insultos y agresiones en contra de los serenos de Chilca, un señor aproximadamente de 40 años de edad fue rescatado y trasladado al hospital con múltiples heridas producto de una caída producida por su aparente estado de ebriedad etílico. Al promediar la una de la madrugada en el transcurso de su patrullaje, los efectivos de serenazgo se percataron que en la intersección de la avenida Circunvalación y el girón Maliscal Cáceres, se encontraba una persona quien habría sufrido una caída en la construcción de un puente que se realizaba en el lugar. Efectivamente se puede visualizar pues al señor quien había caído en la profundidad porque estaba en realidad. Esto no te va a aguantar. Maestro, esto no te va a aguantar. Me apoyan arriba para poder recuperar con esta cuerda. Vamos a arreglar con alambre de arriba. Vamos a arreglar con alambre de arriba. Por este lado está más, por allá está más tranco, acá hay que sacarle por este lado. ¿Listo? Sí, ya puede estar, está bien. Con la escalera tienes que pisar, Castillo. Tienen que recuperar, recupera la cuerda. Como se puede visualizar la unidad de rescate del distrito de Chica. Despacio, despacio. Rescatando todo al señor quien había caído en la pariente estado de ebriedad. El equipo de rescate de la unidad de serenazgo de Chica se trasladó a la zona y luego de múltiples esfuerzos lograron rescatar al sujeto quien gritaba de dolor por los golpes que habría sufrido durante su caída. Sí, efectivamente, aproximadamente a la una de la madrugada, por llamar a nuestra central, nos hemos constituido a lo que es la avenida Circunvalación, cerca a la iglesia de Ocupía, donde se viene realizando un puente por la municipalidad de Huancayo. En el lugar, al pasar un señor en aparente estado de ebriedad, se precipitó a lo profundo del hueco. Y juntamente con apoyo de la unidad de Huancayo, se ha podido recuperar a esta persona que se encontraba en el fondo, al cual presentaba golpes en la cabeza. La misma que se le ha brindado los primeros auxilios y haciendo uso de implementos de rescate, se ha podido recuperar y posteriormente se le ha trasladado hacia el hospital Carrión para ver las lesiones, para descartar fracturas o lesiones en la cabeza. Finalmente, los serenos de Chica trasladaron al sujeto hacia el hospital Daniel Alcires Carrión, donde a pesar de su comportamiento irrespetuoso ante los médicos y serenos, fue atendido de inmediato.